Y paciencia, ah, la misma paciencia que tú le tienes a papi, ¿verdad? Pues también, nos vemos entonces. Sí, yo también, un beso, cuídate. Ahora a cocinar, que voy a cocinar con lo que te gusta. Yo confío en ti, yo creo en ti, pero es que hoy me saldrá feliz. ¿Te podría hacer una pregunta? Claro. ¿Promete que no te vas a enojar? Lo prometo. ¿Por qué me hiciste sufrir tanto durante el día de hoy? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Primero, me levanté tarde justamente hoy, que tenía una reunión muy importante con mi jefe. Sí. Segundo, el carro no prendió, no se descompuso, no sé lo que tiene y tampoco cuánto me va a costar. Bien. Cuando ya era hora del almuerzo, pido un sándwich sin tomate, porque tú sabes que nos hallaré rica el tomate y le ponen tomate. Así que tuve que esperar que me hicieran otro sándwich. Mmm. Cuando venía de camino a la casa, yo no sé qué me pasó al teléfono, pero no funcionó y no pude hacer ninguna llamada. ¿Cómo? Me aprovecho el tiempo para llamar a mami, hacer mis pagos, adelantar y hasta pedir comida y no funcionó. Correcto. Ahora, colmo. Pues, pues, colmo. Cuando llego a casa y me quiero dar un sabroso masaje de pie, con el elfán y huevo tampoco funcionó. ¿Por qué tanto sufrimiento? Déjame ver. Primero, el ángel de la muerte estaba vendando tu cama en la madrugada y tuve que enviar a otro ángel que peleara con él por tu vida. Dejaré que me diste sin eso. Segundo, no dejé que tu carro funcionara porque venía un borracho por tu camino y lo hubieras impactado si hubieras ido manejando. Imagínate cómo hubieses terminado. La primera persona que te hizo el sándwich estaba enferma y no quise que te contagiaras. Sabía que no podías perder días de trabajo. Tu teléfono no funcionó porque la persona con quien ibas a hablar no iba a ser tu madre, sino una persona que te iba a traer muchos problemas. Así que no lo permití. Oh, y el spa de masajes para los pies, aunque era nuevo, tenía un desperfecto, el cual iba a cortar toda la luz de la casa. No creí que querías estar a oscuras por largas horas o días. No te preocupes, solo aprende a confiar en mí, en todas las cosas, buenas y malas. No dudes de mi plan para tu día. Es mejor que el tuyo. Ay, perdona tanta queja. Ni gracias por este día. De nada, la mía. Fue otro día más siendo Dios para ti. No olvides, a mí me encanta cuidar a mis hijos. Recuerda siempre, yo soy tu ancla, el que te mantiene a pesar de la tormenta. Y no me encanta cuidar a mis hijos.